Y con la aplicación del Código Nacional de Policía, 40 familias se verán perjudicadas en el Parque Caldas. Comerciantes buscan ayuda en el Consejo Municipal para que interceda ante el Burgomaestre. Comerciantes del Parque Caldas en el Consejo Municipal hicieron un llamado a la Administración para que no los siga persiguiendo más y que los deje trabajar libremente. Que se tenga en cuenta dos cosas. Uno, que no somos simplemente vendedores ambulantes, ambulantes, porque esa es la trampa que ha tenido siempre la Administración a nivel nacional para perseguir a este sector. Por eso la Corte Constitucional en la sentencia C-211 determinó que los vendedores informales estamos clasificados en tres categorías. Ambulantes, que son los que caminan con su mercancía. Estacionarios, que son los que ocupan un segmento del espacio público con una caseta o con un encerque que hay diario. Y los semiestacionarios, que somos la mayoría del Parque Caldas, que somos los que estamos en un determinado espacio de tiempo en un segmento del espacio público y luego lo desalojamos dejándolo debidamente limpio. Para el vocero de los comerciantes del Parque Caldas, la alcaldía de Arauca viene aplicándoles el Código Nacional de Policía. En el caso que nos atañe en este momento, la Administración Municipal se ha empeñado en aplicarnos el Código de Policía en su artículo 140, numerales 4 y 12. Pero resulta que es que la Administración está dejándole la responsabilidad a la Policía como que sí, haciendo ver como que el alcalde no es el que está detrás de nosotros, no es el que nos está persiguiendo. Pero hay un detalle importantísimo, que es muy pequeño, pero que es la base de esto. Quien decide, quien tiene la última palabra para hacer que ese código se cumpla o no se cumpla, se realice o no se realice, es el alcalde. El alcalde es la primera autoridad policial del municipio. Entonces, si el alcalde nos dice a nosotros que no es culpa de él, que la policía nos persiga con el artículo 140 del Código de Convivencia Ciudadana y Policial, entonces nos está diciendo que el alcalde es incapaz de hacer cumplir lo que le ordena a él la Constitución como primera autoridad municipal, como primera autoridad policial, porque es el alcalde quien decide. Si ese artículo se aplica en el caso de nosotros, pasando por encima de la jurisprudencia que hay en el país con relación a los vendedores informales. Según el representante de estos comerciantes, la policía no les ha podido aplicar el código porque ellos se han documentado bien sobre la ley. No, 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 hasta este momento no lo han podido aplicar porque pues nosotros hemos tenido la pericia de documentarnos sobre la ley, porque ya lo han intentado en varias ocasiones, pero hasta ahora no han podido realizar el operativo. Pero la idea, la idea central de la alcaldía, de la administración municipal, del alcalde Zucadagüí, es sacarnos de allí a como dé lugar, porque no nos brindan la oportunidad como les decía en el consejo, no nos brindan la oportunidad de nosotros entrar en la legalidad como tal, como le ordena es la constitución, facilitarnos las cosas como ciudadanos, como poder constituyente, para que no estemos en esta situación, en este limbo jurídico en el cual nos ha metido la administración municipal. En el Parque Caldas se afectarían más de 40 familias si se aplicara el Código Nacional de Policía. Directamente seríamos aproximadamente 40, 50 familias, pero tenemos que revisar también que allí hay unos afectados indirectos, como son los empleados de las proveedurías, como son los empleados que tienen algunos de los compañeros que tienen sus puestos de ventas allí en el Parque Caldas. Entonces estaríamos hablando de una afección de entre 150, 200 personas aproximadamente. El Consejo Municipal de Arauca se comprometió a conformar una comisión para hablar con el alcalde de Arauca y los comerciantes.